¿Qué es la enfermedad? Hay que enfermarse porque la enfermedad lo que hace es recuperar la energía vital de nuestro cuerpo. Cuando hay una enfermedad, una inflamación, un dolor, un cierto estado de febril, descompostura también, cansancio, fatiga, significa que el cuerpo está recuperando energía vital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en términos psicológicos? Dejar que nuestro cerebro haga todo el trabajo. Es decir, en el momento de la enfermedad, de la fiebre, saber que uno está reparando. Saber que lo que está sucediendo en nuestro cuerpo es algo natural. Que lo que busca la biología es que recuperemos la energía vital. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recuperar energía vital? Porque es el estrés anterior que hemos hecho en donde hemos perdido energía vital. Entonces, todo se recupera con la enfermedad. Entonces, hay que permitir que la enfermedad cumpla su plazo, ¿no es cierto? En términos de inflamación, reparación, decíamos recién, dolores, fatigas, cansancios, dolor de cabeza. Saber que lo que está ocurriendo es una crisis curativa. Con solo hecho de saber cómo funciona simplemente este mecanismo, basta y sobra para que no hagamos estrés durante la enfermedad. Gracias.